La Real Sociedad le ha dado un tremendo trancaso al FC Barcelona y a toda la prensa de Cataluña que asegura que el penal no pitado el sábado a Gerard Piqué fue un robo y que ha disparado ácido contra el VAR. En su Twitter, la Real publica imágenes de la jugada de Piqué en el área donde se percibe como él también agarra a Diego Llorente y donde el árbitro y el VAR consideraron que al ser una falta mutua no debía pitarse nada. Además, la Real publicó otro tuit con imágenes de más errores arbitrales en contra de ellos en partidos frente al Barça justo cuando los culés se quieren mandarle una carta a la federación quejándose del VAR. ¡Suscríbete aquí!